Yo no hago otra cosa que pensar en ti Tú no haces otra cosa que pensar en mí Yo sé que entre tú y yo no hay nada que decir So muévete lento sobre mí Hey baby, look at me fire Sientes de ritmo latino Hagamos algo prohibido Sacude, sacude conmigo Yo no hago otra cosa que pensar en ti Tú no haces otra cosa que pensar en mí Yo sé que entre tú y yo no hay nada que decir So muévete lento sobre mí Dime, tú es lo que tú quieras Yo soy tuya si tú quieres Pero un ratico nada más Que lo bueno dura poco Tú sacudes para traer Joanny Dime Ven a atender a tu hija